En el quinto sistema encontramos en el primer compás dos silencios de negra, generalmente esto no se suele escribir así, más adelante les muestro el silencio de blanca para simplificarlo y en el segundo compás encontramos dos negras que ya sabemos leer, bueno entonces vamos a proceder a escuchar primero y luego repetimos con la nota sol, segundo compás, tercer compás, cuarto compás, ahora entramos nosotros, un, dos y, sol, sol, un, dos, sol, sol. En este sexto sistema encontramos ahora pares de corcheas, recordemos que dos corcheas equivalen como si fuera un pulso de negra, ¿no? Entonces aquí encontramos dos corcheas, mirenlas acá, pero unidas por una barra de corchete. Este es el primer pulso acá y este es el segundo pulso acá. Ahora, con relación a cómo facilitamos el aprendizaje de esta figura, la pedagogía musical nos recomienda asociarla con una palabra bisílaba, bisílaba, quiere decir de dos sílabas, lo que en español conocemos como palabras graves, llanas, que tenga el acento en la penúltima sílaba. Entonces voy a mencionar algunas palabras que tengan esta acentuación, por ejemplo, caso, casa, cama, perro, uva, silla, pera. Estas palabras no están relacionadas con la motricidad corporal. Entonces vamos a conjugar el verbo correr en primera persona. Yo corro. Cada vez que veamos estas figuras así, vamos a llamarle convencionalmente corro, 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 corro. Y estamos haciendo la primera división de la negra. Miren acá, una negra ya sabemos que es voy, voy. Ahora dos corcheas, es como si cantáramos corro, corro. Entonces, para facilitar la lectura de las corcheas, no olvide llevar el pulso y decirle corro, 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 corro. Entonces vamos a escuchar el sistema 6, mírenlo acá, con pares de corchea. Escuchamos y luego solfeamos y luego solfeamos rítmicamente y melódicamente con la altura sol. Y dice... Segundo compás. Tercero. Ahora entramos nosotros. Y sol, 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 sol. Vamos al ejercicio 7. Encontramos dos pares de corchea y un silencio de negra. Eso quiere decir que el primer pulso va a sonar, pero el segundo no. entonces escuchemos y procedemos en la repetición a entonar y a leerlo y dice un ahora leemos nosotros y sol, sol, un sol, sol sol, sol sol, sol, y ahora en el ejercicio número 8 encontramos lo contrario un silencio de negra y dos corcheas bueno, lo escuchamos y procedemos a seguirlo, a cantarlo, a leerlo y dice así ahora vamos nosotros un sol, sol, un sol, sol, un sol, sol, un sol, sol seguimos con el ejercicio número 9 encontramos en el primer compás dos pares de corchea y en el segundo compás no encontramos nada, quiere decir que hay un silencio de negra y silencio de negra, más adelante les muestro el silencio de blanca entonces vamos a ver cómo nos suenan estas figuraciones y dice así un dos ahora vamos nosotros y sol, 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 sol un dos sol, 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 sol un dos ahora procedemos ahora procedemos a realizar el ejercicio número 10 hacemos lo contrario en el primer compás encontramos dos silencios de negra y en el segundo compás dos pares de corchea bueno, esto va a sonar así vamos nosotros un dos y sol, 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 sol un dos sol, 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 sol vamos a la hoja número 2 y continuamos el ejercicio 11 vamos a combinar la primera célula rítmica que vimos que fue la figura negra con la segunda célula que vimos que fue pares de corchea dos corcheas entonces aquí nos va a dar un motivo rítmico distinto escuchamos y repetimos la segunda vez ahora entramos nosotros sol, 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 sol sol, sol, sol sol, sol, sol sol, sol vamos al ejercicio número 12 la misma figuración pero en el segundo compás encontramos silencios de negras vamos a escucharlo y dice así ahora cantamos nosotros sol, 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 sol un dos sol, sol, sol un dos en el ejercicio número 13 se invierte es decir que en el primer compás encontramos silencios de negras y en el segundo compás este motivo rítmico que es negra con dos pares de corchea vamos a escucharlo y procedemos a leerlo y a entonarlo y dice ahora vamos nosotros un dos sol, 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 sol un dos sol, sol, sol en el ejercicio número 14 invertimos dos pares de corchea y una negra escuchemos como nos va a sonar este motivo rítmico dos y ahora cantamos nosotros sol, 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 sol sol, sol Wow and another sol, sol, sol sol, sol, sol Have one of four 15 encontramos la misma figuración que el 14 míralo acá pero en el segundo compás con silencios vamos a escucharlo y dice así ahora nosotros sol 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 un dos sol 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 un dos en el ejercicio número 16 encontramos el orden invertido eso quiere decir que en el primer compás hay silencios y en el segundo compás la misma figuración que encontramos en el 15 y dice así ahora nosotros un dos sol 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 un dos sol 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 en este ejercicio número 17 encontramos corcheas solas no se recomienda mucho pero se los voy a compartir para que vean que el resultado rítmico es muy parecido a una negra no a tiempo simplemente que es un poquito más corta en duración del sonido entonces el ejercicio número 17 va a sonar así como si fuesen negras a tiempo pero más corticas ahora nosotros y sol 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 en el ejercicio número 18 encontramos esta misma figura o sea corchea con un silencio de corchea en el silencio de corchea acá es como si fuera un 7 pequeñito entonces seguido de una negra escuchen la diferencia en duración un dos y miren que el resultado rítmico es muy parecido ahora seguimos nosotros sol 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 vamos al ejercicio número 19 vamos al ejercicio número 19 encontramos una corchea sola con su respectivo silencio y en el segundo pulso que es el débil no hay nada es como si fue como si fuese como si fuese aquí una negra y un silencio de negra pero esta es un poquito más corto escuchamos 1 ahora vamos nosotros y sol 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 un sol 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 apreciamos el ejercicio número 20 encontramos la misma figuración corchea con silencio y dos corcheas un par de corcheas, escuchemos y dice y nosotros y sol, 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 sol en el ejercicio 21 encontramos la misma figuración que vimos en el ejercicio 17 pero en el segundo compás vemos que hay silencios de negras y dice así vamos nosotros y sol, sol, un, dos, sol, 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 un, dos para el ejercicio número 22 encontramos en el primer compás silencios de negra y en el segundo compás corcheas con sus silencios vamos a escucharlo y lo reproducimos repetimos nosotros y un, dos, sol, 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 sol